Un pequeño se ha convertido en el protagonista de un nuevo video viral en redes sociales luego de que pidiera que le cortaran el cabello como el padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, lo que aparentemente lo llevó a terminar llorando. En TikTok se compartió un video que muestra a un pequeño en la peluquería esperando su corte de cabello, el cual habría pedido igual al de su héroe Miguel Hidalgo. Sin embargo, luego de que en otro clip adjunto se mostrara el menor con su nuevo corte, este aparece llorando. Aunque no se ha explicado el verdadero motivo del llanto, internautas especulan que se debe a las burlas que el niño recibió por su nuevo look.